Hola, mi nombre es Julieta Dora, estamos acá en Mendoza, Argentina, en mi casa, en mi ciudad. Los vengo a invitar al Mendoza Film Festival. Quiero que vengan a ver las mejores películas, nacionales, internacionales, que vengan a disfrutar de los mejores vinos. Quiero que vengan a conocer Mendoza, mi casa. Hola, soy Gerardo Saavedra, desde Mendoza, y quiero invitarlos al Mendoza Film Festival a realizarse aquí, en mi tierra, donde van a ver muy buenas películas y, obviamente, muy buen vino. Los esperamos, ¿eh? Hola, soy Eliana Elena, desde Mendoza, en la tierra del sol y del buen vino. Los invito al Mendoza Film Festival a realizarse aquí, disfrutando de muy buenas películas y van a ser muy bien atendidos. Mendoza Film Festival Mendoza Film Festival